saludos dinodontes amantes de jurassic world dinotrackers y las figuras de mattel bienvenidos de nuevo a mi canal después de tanto tiempo y comenzamos este año que ya estamos a marzo con esta nueva figura de la línea dinotrackers este es el indoraptor shakan attack o rastrea y ataca y vamos a empezar viendo el empaque de esta nueva línea de dinotrackers recuerden que estos bueno esta esta nueva línea de un trackers viene con cuatro ambientes que aquí se diferencia en la orilla de la caja este es el ambiente como de selva está todo verde aquí están los helechos viene aquí la indicación de que tiene un botón aquí arriba con el cual abre y cierra su mandíbula tiene aquí la luz y el sonido indicaciones y aquí viene este velociraptor que yo creo que este es blue y beta aquí está esta franja amarilla por acá la parte de abajo viene el logotipo de jurassic world con esta franja también amarilla con gris café y aquí la línea de dinotrackers o el logotipo nuevo de esta gama de dinosaurios nuevos de este lado viene igual dinotrackers y del otro viene el logo de jurassic world por la parte de atrás vean nada más omitan aquí el precio que es donde lo compré pero aquí viene como está atacando un dinosaurio dice que aquí trae el botón ojos rojos brillantes vamos a verlo más adelante indicación de luz y sonido dice levanta el brazo para atacar y morder a levantar estos brazos vamos a ver cómo funciona también trae un incluye equipo de rastreo que se le pone aquí en la cabeza y aquí vemos dos especies más de otros hábitats también de selva un estegosaurus y este que no sabemos bien cuál es la especie pero pronto lo tenemos aquí en el canal para ustedes ven aquí la imagen este es un nuevo dinosaurio que tampoco lo hemos conseguido y también está en la aplicación fax con el código de adn en esta actualización que tuvimos la última vez para que ingresarán a los dinotrackers así que aquí tenemos esta imagen y ahora sí vamos a voltearlo y sacar este súper interruptor electrónico de su empaque y comencemos con el review venga igual aquí ya tenemos afuera de su empaque lindo raptor este miren vean como viento brilloso de hecho este trae una coloración metalizada en azul aquí por todo su cabeza y cuerpo y también hasta en la cola aquí no se alcanza apreciar mucho ven aquí se ve un poquito más el azul metalizado eso lo hace muy diferente de los demás indoraptor también trae esta franja dorada hasta su cola y en este caso este viene todo brilloso aquí también trae un poco de azul ya todo eso se ve se aprecia que en la cámara aquí también trae azulito pero acá arriba es más fuerte ese azul metalizado por aquí se alcanza a apreciar dinodontes pero todo es brilloso y los demás o anteriores indoraptor de aquí como que indoraptor perdón la parte de abajo viene como que más mate y solo el brillo lo tienen arriba de hecho estamos traer alguno para que vean ustedes este tiene unas patotas tiene buena estabilidad no se cae para nada en articulación la cola se puede mover de un lado para otro subir y bajar este es flexible ven aquí como que sea una unión y aquí esta es como muy flexible muy suavecita esto si es rígido aquí les vamos a sacar el código ven aquí como viene el código fax escondido ven aquí como estas escamas y dejarlas así y guau sale el código fax vamos a poner aquí para que lo puedan escanear lo enfocamos para ustedes unos cuantos segundos y listo vean cómo está el esculpido está genial como vemos toda la piel está súper padre aquí las protoplumas que también tiene su toque de azul aquí vemos el primer botón que vamos a activarlo pero vamos a ver las piernas como se pueden abrir y cerrar para que lo pongamos con mejor posicionamiento y no se caiga y ya lo demás es mecanismo aquí trae las dos los dos brazos que no se pueden abrir ni cerrar solo se hacen hacia adelante para que de el zarpazo igual acá este también es para dar el zarpazo y vamos a ver aquí la cabeza vean como sus ojos se ve negro porque aquí vamos a cuando abrimos aquí el botón cuando lo apretamos hace el rugido y prende los ojos de color rojo vean aquí como tiene todo es azul las protoplumas tiene toda azul metalizado aquí se ve más yo lo siento siento que está más grande que los anteriores vamos a traer el otro electrónico pero lo que me gustó mucho de este modelo nuevo voy a tener que abrir aquí y activar el botón para que vean esos dientes nuevos que le hicieron a este nuevo indoraptor está genial esa garganta de hecho se ve más como es más salvaje vean aquí tiene un rojito vean como prende el ojo es el gimmick o uno de los gimmick que tiene apretamos este botón vean aquí lo tiene vean los sonidos que contiene la mandíbula no cierra muy bien me queda una ayudadita a ver de frente está súper genial con el botón y ahora vamos a ver el mecanismo con estos brazos yo lo agarro acá abajo lo subo vean como gira la cabeza y abre la mandíbula y lo sueltas para que dé el zarpazo igual del otro lado subes y sueltas el abre la mandíbula y gira su cabeza y evidentemente prende sus ojos de rojo cabe mencionar que este gimmick de los brazos no me gustó a mi para nada me ha sido mejor un control por la cola este como el anterior u otra cosa otro botón aquí como este pero bueno es algo diferente no me gustó a mí este gimmick si se ve muy atemorizante este indoraptor y bueno aquí también viene con este equipo de rastreo que ven aquí como que es una cámara y un tipo de antena se pone muy fácil aquí en su cabeza yo no se lo voy a meter en el abajo del cinturoncito es nomás así para que vean ustedes cómo queda es como una camarita yo veo ahí y lo bueno es que se alcanza a apreciar su ojo cuando prende eso me gustó bastante acá está libre su ojo tiene buenos sonidos y se oye muy fuerte eso también me gustó vean aquí el equipo de rastreo se quita muy fácilmente aquí lo metemos como si fuera un una pechadita de He-Man igual con el mismo estilo así y bueno se lo quitamos por acá y bueno este es el indoraptor electrónico de Dino Trackers vamos a traer otros modelos de este indoraptor de esta especie para que vean la diferencia en tamaño y en colores también vamos por ellos y aquí ya tenemos estos dos indoraptors anteriores este es el superposable vean cómo está más agazapado porque así lo tengo yo pero está más chiquito en la cabeza está más chica la cabeza el cuerpo también y vean cómo brilla pero aquí abajo ya se vuelve un poco más mate acá arriba tiene más brillo vamos a ponerlo por acá este es el electrónico o el primer electrónico que este era mi favorito vean aquí el botón creo que de aquí abajo y prende más los ojos creo yo pero me gustó este movimiento desde su cola se me hace más real de los dientes pues se quejaron mucho por esos dientes tan feos pero chequense aquí está más grande el nuevo vean en la cabeza cómo se ven ambos aquí sí pueden apreciar el azul oso que tiene este metalizado y este es todo negro pero en esas garras de las patas está más grande este vean qué patotas tiene digo también se las ponen así para la estabilidad pero están enormes yo creo que ahí se van un poquito yo creo que ahí se van un poquito pero si lo encuentro mayor un poquito muy ligeramente más gordito este nuevo a ver de lo largo es lo mismo de hecho está más largo este anterior pues se ve más fuerte el nuevo no creen dinodontes y está más marcada la línea dorada si pueden darse cuenta aquí está más marcada este dorado que este de acá el ojo si se ve más marcado el nuevo el que era el anterior y bueno la cabeza en general creo que me gusta más el nuevo las protoclumas vienen pues muy parecidas pensé que estaban más definidas estas pero no tiene más eso sí este nuevo tiene más protoclumas este tiene poquitas acá atrás muy bien distribuidas pero bueno eso no causa ninguna que sea muy diferente cada uno de ellos no pero miren aquí la franja está más gruesa aquí se puede apreciar bastante vean y aquí es un poco más discreta esa línea dorada lo que les decía acá abajo es mate y aquí arriba es todo brilloso qué raro lo hicieron así este juguete de Indoraptor pero bueno creo que sacaron este para no repetir el mismo modelito llegó este y pues está súper genial me gustó bastante digan en los comentarios si les ha gustado este súper un nuevo Indoraptor de Dino Trackers no olviden regalarme su like y suscribirse aquí al canal ya voy a estar subiendo nuevos videos de las novedades de Dino Trackers y las demás figuras activen la campanita y síganme en redes sociales también y con esta imagen de este súper Indoraptor electrónico de Dino Trackers aquí enseñando su vamos a apagar aquí para que vean su ojo como prende se ve genial como prende muy enojado y ahora sí con esta imagen nos despedimos y seguimos en contacto bye bye chau